Paríbala Una noche oscura, yo salí a pescar, una noche oscura Se me fue la lisa después de seguro Se me fue la lisa después de seguro Oh la la, oh la la Oh la la, oh la la Se me fue la lisa después de seguro Se me fue la lisa después de seguro Paribara, 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 Paribara Mate una paloma, mate una baby Mate una paloma, mate una baby Con el mismo tiro me matas a mi Juanita Morey, oye tu merengue Entre las mujeres tu eres mi deje Entre las mujeres tu eres mi deje Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la Entre las mujeres tu eres mi deje Entre las mujeres tu eres mi deje Paribara, 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 Paribara Juanita Morey, oye tu merengue Juanita Morey, oye tu merengue Entre las mujeres tu eres mi deje Entre las mujeres tu eres mi deje Yo salí a pescar una noche oscura Yo salí a pescar una noche oscura Se me fue la lisa después de segura Se me fue la lisa después de segura Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la Se me fue la lisa después de segura Se me fue la lisa después de segura Parigala, parigala, parigala Parigala, parigala